La ciencia ficción es un territorio enorme. Si ustedes empiezan a pensar en las diferentes cosas que nosotros etiquetamos como ciencia ficción, parecen ser muy diferentes. La mejor de ellas es una historia en la que el componente científico es esencial, donde la historia no puede ocurrir sin esto. Para mí la ficción superánea está basada en la realidad, y es una forma de ver la realidad con objetos o con ideas o con infraestructura que aún no existe, que es imaginaria, que es inventada. La ciencia tiene una relevancia importantísima en nuestro día a día, donde estamos utilizando nuestros iPhones, o donde estamos conduciendo nuestros carros, o donde estamos viendo nuestra televisión en alta definición. Todas estas cosas son casi invisibles, pero esa era la ciencia ficción del ayer, y la estamos viviendo hoy. La ciencia ficción se vuelve intensamente relevante para mirar hacia el futuro, para mirar hacia nuestro futuro y ver qué tipo de vida podemos esperar. ¿Qué ha sido Medellín es ficción hasta el momento? Estuvimos, digamos, debatiendo varias posibilidades, o, digamos, primero identificando cuál era la realidad de la ciudad en el lado de movilidad y transporte, y cómo a partir de ahí empezar a ficcionar. La idea que surgió a partir de eso es crear sistemas integrados de movilidad con vías inteligentes, con vehículos personales que se articulen para crear vehículos que sean para más personas. Con todas esas ideas que se tomaron desde la primera sesión, van a ser ya concretar un proyecto específico de realización audiovisual en animación 3D, y que los animadores van a concretar para poder llevar a un producto finalizado. Habiendo dicho esto, Medellín ofrece un entorno único. Tienen esta ciudad en un valle, tienen los barrios en las laras de las montañas, en la perifería y la selva. Parece que si esto fuera como un laboratorio perfecto para una buena historia de ciencia ficción, podemos tomar todo esto y podemos utilizar las técnicas de ciencia ficción, pero tomándolas de otro país y examinando qué es lo especial de Medellín. Yo creo que es un laboratorio excelente para una historia de ciencia ficción.